Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo, me lo quita Mi gusto es, el amarte jovencita, top en eso, top en eso que al cabo es mi gusto es Pero chiquitita, yo te de seguir amando, mi gusto es Pero mamacita, yo te de seguir los pasos, a donde estés, aunque me dejen de balazos Top en eso, top en eso que al cabo es mi gusto es ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Pero para adelante! ¡Ah! ¡Se está apuntando este hombre! ¡Toma que va! ¡Vamos! ¡Como me gustan los ojos de esa morena! ¡Nomás la miro! ¡Se ve en el sol! ¡Vamos! ¡Por las calles de Iguagua! ¡Antes de verte al lado de otro querer! ¡Uno pa'lante! ¡Uno pa'lante! Los polos de estos caminos, de los caminos que anduve Me traen recuerdos queridos, de los amores que tuve Cuando me vayas te advierto, que te has de quedar llorando Porque mi amor es muy cierto, y el otro te está engañando Ya vine en mi alma y estoy aquí, vine a cumplírtelo Ojos negros que han venido a despertarme A despertarme, a despertarme con el aroma de las flores Cada vez que vengo a verte, porque te escondes Ojos negros no se entristezcan Tarde con tarde yo los vengo a ver Tarde con tarde yo los vengo a ver Tú me darás de tu huerto una rosita Y que se llame blanca flor de amapolita Cada vez que vengo a verte, te hallo solita Ojos negros no se entristezcan Tarde por tarde yo los vengo a ver Tarde por tarde yo los vengo a ver ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo a la sierra que es! ¡Qué chula! ¡Qué belleza! ¡Ánimo! ¡Sauditos! Cada vez se van a hacer con el camino ¡Sauditos! ¡Ánimo! ¡Sauditos! ¡Ánimo!